El Nuevo Testamento Ahí van a encontrar esas tres regiones que yo siempre les menciono y las repasamos y las repetimos una y otra vez. Número uno, a mano derecha, el Asia Menor, que es hoy en día Turquía. Después viene lo que es Grecia. Grecia tiene dos grandes regiones. Hay un estrecho de agua, de mar, que divide la región sur de Grecia, que se conoce como el Peloponeso. Entonces hay un ismo de Tieja, bien pequeño, que une esa parte, que es la parte peninsular de Grecia, que está hacia el sur, que lo une al recto de Grecia. La parte que está al sur es lo que se conoce como el Peloponeso. La ciudad de Corinto estaba localizada ahí, en el Peloponeso, cerca de la costa, cerca del ismo de Tieja, o sea, la porción de Tieja que une el Peloponeso con el resto de Grecia. Atena estaba al otro lado, pero la iglesia de Corinto estaba ahí. Pablo, como hemos dicho previamente, fue el fundador de esta iglesia. Y Pablo visitó esta iglesia en dos ocasiones. Pablo hizo cuatro viajes misioneros. De esos viajes misioneros hubo dos ocasiones en que estuvo en Corinto. En dos ocasiones de sus viajes misioneros estuvo Pablo en Corinto. El primero fue para fundar la iglesia. Bueno, en estos momentos en que Pablo escribe la epístola a los corintios, él se encuentra en Éfeso. Éfeso, ¿dónde está? Al otro lado del mar, está en Asia Menor. Corinto está ahí en el Peloponeso, que es parte de la Grecia. Y al otro lado está Roma, Italia. Está Italia. Pablo está preparándose. Él sabe que su fin está cerca. Así que él escribe desde Éfeso a los corintios. Como habíamos dicho previamente, a él le habían dado una información de los problemas que había en el corinto. ¿Quién fue la persona que le dio esa información a él? Unas personas que pertenecían estaban asociadas con una mujer llamada Chloe. ¿Se acuerdan? Chloe era una mujer adinerada. De hecho, tenía esclavos. Pero era una mujer convertida. Y de esas personas allegadas a Chloe, fueron donde Pablo y le explicaron. No se sabe si realmente Chloe vivía en Corinto o vivía en Éfeso. A mí se cree que vivía allí en Éfeso. Era como una persona de confianza. Entonces, los problemas que tenía Corinto, volvemos una vez y los repasamos. Era el judaísmo. Pero el judaísmo era más fuerte, más intenso en las iglesias de la Asia Menor como Éfeso y Galacia. Pero existía también aquí en los corintios. El otro problema era el paganismo metido dentro de la iglesia. Corinto posiblemente era una ciudad económicamente más pujante que Atenas, que se suponía que era la capital. Pero como Corinto estaba ahí, era una ciudad portuaria, estaba ahí en el Istmo de Corinto, que une el pelo con eso, con el resto de Grecia, Allí era que llegaban los barcos. Eran las formas de llegar a Grecia. Era a través de Corinto. Y con todo ese flujo de gente que venía por ahí, pues obviamente se convertía en una ciudad de una gran pujanza económica. Allí había un florecer económico. Había estas cosas que llevaban tanto a los griegos. Cuando se convertían, llevaban este sentido de orgullo. La gente tiene orgullo. Nos gusta ser orgullosos. Nos gusta menospreciar al que es menos que uno. Eso es la condición humana. No debe ser así y tenemos que cuidarnos de eso. Bueno, volviendo que ese es el punto principal de esa elección, el orgullo de esta gente. Había la situación también de la inmoralidad dentro de la iglesia, porque los grecios, los griegos, eran dados a los placeres de la carne. Al comer, sobre todo al comer y al sexo. De hecho, el templo más grande, en Corinto había 12 templos paganos. De esos 12 templos paganos, el más grande era el dedicado a Afrodita. ¿Y quién era Afrodita? Afrodita era la diosa de la reproducción. O sea, era un culto que se vinculaba, era una práctica allí religiosa, que se vinculaba el culto como tal a prácticas sexuales como parte de la liturgia de ese grupo religioso. Y esto era algo muy normal para los griegos. Ahora, estos griegos que se convertían, pensaban que estas prácticas podían llevarla y que eran compatibles con el Evangelio. Porque ellos decían, después de todo, si en la religión que nosotros teníamos antes, nosotros teníamos estas prácticas, pues posiblemente ellos pensaban que podían seguir con esas prácticas dentro del cristianismo, porque no había nada malo en eso, según su pensamiento helénico. Pero había otra cosa que tenía los griegos, que es el punto de esta lección, y con la cual nosotros los puertorriqueños estamos muy familiarizados. Y es la política como deporte. Aquí nos encanta la política. Y para esta gente, esta gente eran politiqueros también. Había muchos politiqueros en la Iglesia de Corinto. Y de ahí es que viene aquello que hemos estudiado en las lecciones anteriores. Que decían, yo sigo a Fulanito, yo sigo a Apolo, yo sigo a Cefas, que era Pedro. Otros decían, yo sigo a Pablo. Y otros decían, yo sigo a Cristo. Porque su entendimiento de la verdad del Evangelio era tan pobre, que ni siquiera podían discernir que Cristo era el centro, que era el Hijo de Dios, que era el autor de la salvación. Y lo comparaban con otros líderes. Por eso, cuando Pablo va donde ellos, a la Iglesia que él fundó, yo me acuerdo de la Iglesia de Maunabo, que fue fundada por la reverenda Ignacio Ortiz. Ella siempre iba y visitaba la Iglesia, y siempre se sentía que esa era su Iglesia. Y cualquier situación que hubiera, ¿verdad? Cualquier situación que hubiera en la Iglesia de Maunabo, problema que hubiera, allí estaba la reverenda para ayudar a resolver ese problema. Y siempre, gracias a Dios, siempre fue bien recibida allí. Pero Pablo no tuvo tanta suerte. El fondo de la Iglesia de Corinto. Por allá había una serie de personas que decían que ellos tenían sus líderes. Ellos mismos tenían unos lideratos dentro de la Iglesia, porque esa era la naturaleza cultural del griego. Y había una serie de líderes allí que decían nosotros vamos a formar unos partidos dentro de esto que es la Iglesia de Cristo, y que es lo que se discute todo el tiempo aquí. Pues entonces Pablo va donde ellos. Y les dice, pues está bien, ustedes están en esa. Yo les voy a explicar a ustedes qué es lo que somos nosotros, los servidores de Cristo. Que a un John, sabiendo él, que había sido escogido por Dios de una manera especial, para ser el hombre que explicara el Evangelio a toda esta gente. Él ni siquiera se dio ese título. Yo voy a ir donde ustedes, aunque yo fui el fundador de esa Iglesia, yo voy a ir donde ustedes, como uno más de esos varios líderes, que ustedes están divididos ahí para seguir sus pasos. Y yo les voy a explicar entonces lo que es un siervo de Dios, ¿qué es? Pues entonces se plantea y hace su presentación en términos, miren, nosotros somos administradores. ¿Y qué es un administrador? Cuando hay un negocio, están los dueños del negocio. ¿Quiénes son los dueños del negocio? Los que poseen las acciones, el negocio está organizado en forma corporativa. O los que son los dueños, porque fueron los que pusieron el dinero y son los que tienen el poder. Pero esas personas no pueden hacer todo el trabajo que conlleva un negocio porque se está llevando a cabo. Pues ellos delegan parte de su autoridad y su comunicación a unas personas que les llaman administradores. Pues entonces Pablo le dice a esta gente que tenía un orgullo bien grande, que se sentían que ellos eran, y eso lo explica bien claramente, ahorita lo vamos a ver, que ellos eran gente exitosa. El concepto del éxito moderno que hoy en día se ha introducido dentro de la iglesia, estaba presente aquí con esta gente. Él les dice, miren, ustedes, ustedes no son los dueños, ni yo soy el dueño de esto. Ustedes son administradores. Bueno, y esto es lo que le ha puesto Pablo hace aquí en este pasaje. Vamos entonces a empezar a leerlo. Empezamos con la hermana Ani. Primero Corintios 4.1 Así pues. ¿Qué eran ellos? ¿Cómo él se define a sí mismo? Servidor de Cristo. Como yo les decía los otros días, a la gente ahora le gusta ponerse muchos títulos en el mundo religioso. Lo vemos en el catolicismo, que si monseñor, que si papa, que si calderal. Lo vemos también dentro del evangelio. Los títulos que sean. Pero él dice que él es un siervo. Y yo siempre digo que a mí el título que más me gusta es el de ser siervo. Yo conocí a unos hermanos que a veces se dirigían a mí y me decían siervo. Y yo les decía, qué lindo que me digan siervo. Díganme siervo. Y dice, somos servidores de Cristo y administradores. Eso es lo que nosotros somos. Usted, hermano, Cristina, yo. Somos esos administradores de esas verdades. Así que aquí no hay nadie que sea más lindo que nadie. Le estaba diciendo el apóstol de San Pablo, usando un poquito de lenguaje puertojiqueñista. Él le dice, aquí todos somos lo mismo. Ni siquiera él se consideraba a sí mismo ser algo especial. Y así se presentó ante ellos. Continúa, Ani. Ok, pues un administrador tiene que tener unas cualidades. Tiene que tener unas capacidades. Porque si no las tiene, los dueños no le van a conferir esa autoridad. Porque el administrador le está actuando a nombre del dueño. Así que se requiere que sea fiel. Sigue, Ani. Ok, aquí está haciendo referencia a lo que yo le expliqué ahorita. Que él va donde ellos, no reclamando su autoridad de apóstol. Apóstol muy especial porque él sabía quién era él. Y lo que Dios le había ordenado que hiciera. Pero como él estaba bregando con esta gente que eran personas difíciles de bregar con ellos. Que se creían que eran muy inteligentes. Y que pasaba un juicio. Él dice, pues si ustedes quieren juzgarme. Pues júguenme. Y le dice, pero yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, el siervo de Dios. El administrador de los Dios. ¿Quién lo evalúa? ¿Quién es? Su jefe. Si usted está trabajando en un sitio. Sus compañeros de trabajo no son los que lo van a evaluar a usted. Quien lo evalúa es su jefe. Ese es el único que lo puede evaluar. Así que él decía, verdad no me importa. Como ustedes me juzgan a mí. Ni siquiera él dijo, mire yo fui el fundador de esa iglesia. Yo, ustedes conoceron el evangelio a través de mi ministerio. Y le dice, o por tribunal humano, porque ya el apóstol Pablo a estas alturas. Mire, él está de camino hacia el patíbulo. Él sabía que estaba de camino hacia Roma y que iba a encontrar la muerte allí. Y le dice, ni siquiera me preocupa la evaluación de un tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque el apóstol San Pablo fue el hombre que se inventó el psicoanálisis. No fue Sigmund Freud. Él sabía que él no se conocía a sí mismo. Que eso es lo que dice Sigmund Freud en su psicología. Que el ser humano realmente no se conoce. Porque hay unos procesos inconscientes. Eso no se inventó Freud. Eso lo sacó de la Biblia. Y él dice, ni aún yo mismo me juzgo. Porque uno, juzgándose, puede errar en ese juicio. A veces nos juzgamos y nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. A veces nos juzgamos y nos creemos que somos los más miserables y los peores seres humanos. Así que eso de juzgarse a sí mismo no es una buena práctica. Lo importante es que nosotros hagamos lo correcto y que dejemos el juicio a Dios. Ahora, juzgarse a sí mismo es muy peligroso. Sigue, hermana Cristina. Que dice, mire, yo me siento que estoy bien. Nosotros podemos hacer ese ejercicio sin juzgarnos. Vamos a evaluarnos a nosotros mismos. Nuestra conciencia. Nuestra conciencia puede estar equivocada también, hermano. Pero es la única guía que tenemos. Una conciencia formada por Cristo. Yo lo que puedo decir es que mi conciencia me dice que estoy bien. Ahora, eso no es un juicio, verdad, válido. Para su funcionamiento es muy importante que usted obre en su vida conforme a una conciencia limpia. Hermano, usted cuídese de cometer pecados. Hay muchos pecados que nosotros en esta vida cometemos. Pero cuídese mucho de usted albergar en su corazón el pecado este de usted estar teniendo pensamientos negativos de odio, de rencor hacia otros seres humanos. Porque eso es un pecado que usted lo corroe. Eso es como un ácido para su corazón y para su vida espiritual. Así que por lo menos pregamos con esa conciencia. Y eso lo lleva hasta cierto punto. Y él dice, sigue. Pero el que me busca es el Señor. Que es lo que estamos diciendo. Continúa, hermana Cristina. Ok. Lo que dice es que nosotros tenemos cosas que son ocultas a los otros, a las personas que nos ordenan, al mundo que nos observan. También tenemos cosas, hermano, que son ocultas a nosotros mismos. Nosotros podemos tener pecados que nosotros mismos no tengamos conciencia y que no estemos apercibidos, no tengamos idea de que tenemos ese pecado. Por eso es que dice ahí claramente que en algún momento lo oculto se declarará y manifestará las intenciones de los corazones. Esa es la naturaleza del juicio, de la evaluación de Dios. Entonces le está diciendo a esta gente, los politiqueros que viven allí en Corinto, que querían hacer de la Iglesia de Cristo varios partidos políticos, ¿verdad?, sus seguidores. Le está diciendo, ustedes que basan todo su quehacer en estar evaluando a las demás. No, olvídense de eso. No evalúen a nadie porque no existe esa posibilidad ante Dios de que lo hagamos con justicia. Eso es una prejugativa exclusiva de Dios. Hermano Félix, sigue en el 6. Y hermana Cristina, ¿quería decir algo? Ok, sigue hermano Félix. Claro, porque todos eran griegos, que lo de ellos era pensar. Ese era el orgullo más grande de los griegos. El intelecto. Y le dice, no, ustedes no se pongan a buscarle cinco patas al gato. Ustedes vean lo que está escrito. Acepten eso. No se pongan a pensar mucho. Y esto es una exaltación para nosotros también. Yo creo que el Evangelio, una de las cualidades que tiene, es que es sencillo. Que todo el mundo lo puede entender. Si no, pues no sería práctico el que tengamos una Biblia. Y seguimos hermano Félix. Porque, ¿quién te distingue? ¿Por qué quieres que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te lo digas como si no lo hubieras recibido? Por eso mismo, él está llamando la atención a la realidad de ellos, que son administradores. Está diciendo, ustedes no son dueños de nada. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué capacidad espiritual tenemos que no hayamos recibido de Dios? ¿Qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones? ¿Qué significa la palabra don? Un regalo. Un don es un regalo. ¿Qué fue lo que le llevaron los reyes magos al Señor Jesús? Unos dones, oro, incienso y mirra. Son regalos de Dios. No es de nosotros. Aunque una persona tenga determinados talentos, en realidad, todo eso es don de Dios. Así que, no se gloríen tanto en eso, para estar juzgando y estar creando diferentes partidos. ¿Sigues por ahí? Ok. Él está trayendo el issue del poder. Fíjate con la inteligencia y la brillantez que lo hace el apóstol San Pablo. Él le dice, ¿ustedes se creen que ustedes son buenos reyes? Por eso, cuando yo le daba a ustedes de política y quiero. En eso era que yo estaba pensando. Esta gente está... ¿Qué es lo que busca el político? El poder. ¿Qué era lo que esta gente estaba buscando y procuraba? Era tener el poder. ¿Y cómo se puede adquirir el poder? Pues, identificando a un líder y apoyarlo. Pues, entonces, estaban divididos en ese sentido. Estaban totalmente carnalizados, fuera del camino de Dios. Y por eso él le dice de una manera irónica. Dice, ¿ustedes reinais? ¿Ya estáis ricos? Él está usando ahí la ironía. Esta imagen del lenguaje. La ironía donde le dice, ¿ustedes estáis ricos? Si nosotros reináis, en otras palabras, ustedes ahí tienen la sartén cogida por el mando. Y le dice, ¿y qué? Yo vengo aquí con el Evangelio de Dios a decirle la verdad. Lo que ustedes hagan con eso es otra cosa. Y se lo dice, le está describiendo su condición y lo hace de una manera irónica. Y dice, y ojalá reinase para que nosotros reinásemos también juntamente con nosotros. Y al final lo que le quiere decir es que, mire, que a fin de cuentas, todos somos servidores, todos administradores. Y si hacíamos para adelante la causa de Cristo, pues todos estamos reinando juntos, porque estamos reinando lo que tenemos que reinar, que es el ser útil a la causa de Cristo. Y para terminar, hermano, naturalidad. Todo ese tiempo Pablo está usando la ironía. Le dice, porque Dios ha exhibido a nosotros los apóstoles como apostreros, como sentenciados a muerte. ¿Qué él está atacando en ese punto? Lo que él está atacando en ese punto es el espíritu triunfalista de los que estaban allí. Que ellos se creían que eran la gran cosa. A veces usted ve gente que dentro de la iglesia, pues como tienen algunos dones o tienen algunos éxitos, pues se cree que son unos totales triunfantes. Entonces, nosotros somos triunfalistas. Tengo una iglesia de millones de dólares. Viajo a un Mercedes Benz. La gente me hace caso. La gente me sigue. Pues que el corazón humano, ante eso, dice, pues yo soy la gran cosa. Entonces, Pablo dice, mire, nosotros que somos los apóstoles, nos consideramos como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculos del mundo. Nosotros que somos los portadores, los apóstoles. Realmente el mundo no nos reconoce de esa forma como ustedes quieren ser reconocidos. Eso es lo que está diciendo. Y entonces, va todavía más a la ironía cuando termine y le dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Es como si yo le digo aquí a una persona que viene por ahí y me dice, pues yo soy muy conocedor de la palabra. Yo estudié en tal seminario. Yo soy esto y yo soy lo otro. Pues yo, si voy a hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo, pues yo le digo, pues hermano, usted es el sabio, usted es el conocedor, yo soy el ignorante. Está usando la ironía. Porque la gente a veces necesita ese tipo de comunicación para poder reflejarse a ellos mismos. Está usando aquí una fórmula, una técnica psicológica hasta cierto punto. A veces nosotros no entendemos los problemas que tenemos, sino alguien nos lo refleja. Y una forma de reflejar es, uno, poner a esa persona en una situación donde ella pueda ver quién es lo que ella es o está siendo. Y a veces a través de una proyección con otra persona. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Bueno, pero fíjense cómo es que en este asunto de la comunicación y de lo que es el Evangelio, las cosas no son tan sencillas como parecen. Por eso yo empecé diciéndoles a ustedes, miren, nosotros creemos que nosotros vivimos en un mundo donde el cristianismo está en crisis. Yo creo que doctrinalmente no hay tanta crisis hoy en día como la había en la iglesia primitiva. El cristianismo lo que tiene es la crisis del amor, pero crisis doctrinal no hay mucha. Lo que hay es la crisis del amor, del entendimiento del amor. Aquí, esta gente, la iglesia, según se siga estudiando Corintios, van a ver que tenían también un problema con el entendimiento de lo que era el amor. Así que todo eso estaba junto y Pablo está con esta lucha, con su iglesia, para educarlo, para traerlo al camino verdadero. Y gracias a Dios nosotros tenemos estas cosas escritas que nos sirven hoy en día de ejemplos, de modelos y de enseñanza, para no caer en los mismos errores. Porque quizás nosotros no tenemos tanta confusión hoy en día, porque Pablo, utilizado por Dios, porque Pablo, como dijimos, era un administrador de las cosas, pudo ser efectivo porque se dejó utilizar por Dios. Y nosotros somos efectivos si nos dejamos utilizar por Dios. Si nos sacamos un poquito el ego, el yo, que todos tenemos por dentro, que queremos brillar, que queremos ser reconocidos, yo soy muy humano, yo, ¿verdad?, no puedo juzgar porque todos tenemos esos defectos. Bueno, entonces adquirir la conciencia de esas cosas, entonces hacer el ejercicio espiritual de poner a Dios en lugar nuestro. Como dijo la patosa Pablo en otra ocasión, ahora no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y con eso terminamos la lección. Dudas, preguntas, Dios lo bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!